¡Hey guys! ¿Cómo sabéis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vlog Os voy a decir una cosa y es que No soy Hey guys, soy Lorena Marti Se he cambiado el nombre del canal Pero el saludo sigue siendo Hey guys Lo seguiré haciendo por miles de años ¿Dónde nos vamos? Estoy en el coche Siempre que estamos en el coche vamos a hacer algo Y es que nos vamos al circuito ¡De Cheste! Venimos aquí con Lucas Con Paul Roddy Elena nos ha fallado Tenemos aquí delante A Meli y a Jorge Jorge Nos vamos al circuito de Cheste porque viene Ferrari Hacen un evento que se llama Passione Passione Ferrari Y es por su 70 aniversario Y entonces la entrada es libre Nos hemos enterado y hemos dicho ¡Vamos! Van a ver pues lo típico Carreras y demás y también Creo que van a traer el modelo de la Ferrari ¡Es la hostia! Es así como muy... Hiper deportivo Hiper... Super deportivo Es hiper deportivo Es que aquí están dudando ¿Es super deportivo o hiper deportivo? Hiper Super Bueno es hiper super mega deportivo Y bueno que es... Hiper deportivo Hiper deportivo Y yo me he puesto aquí con un doble trenzado Y las gomitas no podían ser de otro color que de rojo Ferrari Ya estamos aquí en el circuito Ricardo Tormo de Cheste Y ahora estamos con Meli también Y con Jorge que está tan emocionado que va al primero Jorge gírate Os voy a enseñar todo Lo hemos encontrado Hemos encontrado las Ferrari Son las doce y media A la una menos diez Empieza una carrera Que son los coches que hemos visto antes Esos quedan más deportivos blancos Llenos de publicidad Pues esos son los de la carrera Así que vamos a verlo Y os enseñaré todo lo que pueda No sé quién ha ganado Creo que era un suizo ¿no? ¿O qué? Alemán Ah, era alemán Y ahora están abriendo las puertas para los clientes Ferrari Para que puedan acceder al circuito Y puedan dar aquí alguna vueltecilla Así que os voy a grabar algunas escenas Algunas tomas aquí de los coches que han entrado al circuito A ver cómo hacen el Ferrari No, que luego lo ves millón de personas Imbécil Vamos a hacer un concurso A ver quién es el que mejor hace el sonido Amigos Se ha ido volando como un lobo Pues ya hemos terminado nuestra aventura en Pachava la Ferrari En el circuito de Ricardo Tormo de Cheste Que lo tenemos muy cerquita de casa Y la verdad es que nos viene genial venir aquí Cuando vienen las motos O cuando hacen algún tipo de evento tipo este También vinimos una vez con un evento que era Kawasaki ¿no? Sí Que más os gusta O si sois de Ferrari O de Lamborghini O de Porsche O de lo que sea Y si sois de Ferrari ¿Cuál es el modelo que más os gusta? En fin Espero que os haya gustado Y nosotros nos vamos a ver muy pronto En el próximo vídeo ¡Chao!